Desde este 19 de octubre, el béisbol cubano de manera oficial es patrimonio cultural de la nación, aunque esta disciplina comenzó a ganar adectos desde sus primeras prácticas en Cuba a mediados del siglo XIX. En el legendario Estadio Palmar de Junco, enclavado en el centro de la ciudad de Matanzas, se efectuó este momento solemne, donde asistió el miembro del secretariado y jefe del Departamento de Educación, Deportes y Ciencias del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Jorge Luis Broche Lorenzo, además de las autoridades del territorio. La declaratoria estuvo a cargo de la presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, Sonia Pérez Mojena, quien alegó que la pelota ha formado parte de la idiosincrasia de los cubanos. Ciertos espacios como calles, parques, sedes de las peñas, terrenos deportivos y estadios, que son inherentes a la recreación y transmisión de los saberes y prácticas, se convierten en sitios relevantes para la identidad de los territorios. Por tanto, en ejercicio de las atribuciones que me están conferidas, resuelvo declarar Patrimonio Cultural de la Nación, la dimensión cultural del béisbol, el juego de pelotas, saberes y prácticas asociadas. Por su parte, el presidente del INDER, Osvaldo Bento Montiller, comentó que con esta proclamación del béisbol como Patrimonio Cultural de la Nación, se salda una deuda con los seguidores de nuestro pasatiempo nacional. La proclamación que celebramos hoy, a pocas horas de la celebración del Día de la Cultura Nacional y como parte de la jornada en esta fecha, genera el sano orgullo de saber saldada una deuda con millones de cubanos y otros muchos seguidores de un deporte que forma parte de nuestra identidad, incluidos los que la muerte arrancó físicamente entre nosotros, a quienes evocamos de manera especial. Bento Montiller dijo que no podía ser otro el lugar elegido para este momento histórico que no fuera el Palmar de Junco. La satisfacción de reunirnos en el legendario estadio que desde la segunda mitad del siglo XIX abrió sus puertas a una disciplina que, más allá de su expresión competitiva, se irrazó para siempre en la vida de un país que la colocó en la cúspide de sus preferencias con el nombre de la pelota. No importa que llegara desde Estados Unidos, se afianzó entre nosotros como fruto de una transculturación igualmente fraguada en otros ámbitos y nos pertenece a fuerza de la historia exculpida por las varias generaciones que siguieron los pasos de aquellos iniciadores en cuya fila destacaron patriotas sumados a las luchas redentoras. Una de las familias más encumbradas de la historia del béisbol cubano es la de Los Ángeles, del municipio Batancero de Jovellanos. Wilfredo, Fernando, Felipe y Arturo recibieron un reconocimiento especial por el aporte a la pelota de nuestro país. Wilfredo Sánchez, reconocido como uno de los mejores primeros bates de nuestras series nacionales e integrante de los famosos Tres Mosqueteros, mostró satisfacción por este reconocimiento a la pelota cubana. Es un compromiso y además es un reto porque está declarado aquí en nuestra provincia, donde se jugó béisbol por primera vez en Cuba, que es el Palmar de Junco. Creo que es meritorio esta designación y que sea precisamente en el Palmar de Junco. Evidentemente todos los matanceros tenemos que estar contentos por ello. Figuras que tanto brillo les dieron a las series nacionales y que también forman parte de la historia de este patrimonio, como Luis Giraldo Casanova, Barodilio Vinén, Gaspar El Curro Pérez, Félix Isasi, Jorge Luis Valdés y el gigante del Escambray, Antonio Muñoz, estuvieron en la esperada ceremonia. Este último aseguró que el béisbol cubano no morirá jamás. Para mí es un honor que la Dirección Provincial de Deportes de Matanza me haya invitado para estar con los hermanos Sánchez, con su familia. Guifredo es mi hermano. Yo no tengo hermano varón y uno de mis hermanos en Cuba y en el mundo es Guifredo Sánchez. Por eso estoy aquí y te voy a decirle unas palabras para Radio Reveja, que transmite el béisbol cubano para todo el país y un poquito más allá. Pero yo te diría que es un privilegio estar aquí hoy en el Palmar de Junco. ¿Por qué? Porque el béisbol pertenece a la educación y a la cultura cubana por sus tradiciones. Y es identidad nacional. Y es entidad nacional. Gracias, coño. Y el béisbol no morirá jamás en nosotros los cubanos. Desde este 19 de octubre, el béisbol es de manera oficial patrimonio cultural de la nación.